Un alumno de 10 años llevó un revólver en la mochila a su escuela y se lo mostró a sus compañeras y compañeros. El acontecimiento ocurrió en el establecimiento Paul Harris. Otro chico alertó a su mamá, quien avisó inmediatamente al equipo directivo que activó el protocolo respectivo. Recalcaron que el arma estaba descargada y que no hubo intención de agredir. Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo acá en Punto de Noticias con mi compañero Ciro Piccinini. Hola Ciro, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? En este día bastante nublado luego de la lluvia, compartiendo juntos las noticias. Compartimos estos títulos. Una pareja denunció públicamente que el copropietario de un departamento se negó a alquilarlo en cuanto supo que su novia era trans. La mujer le explicó en un mensaje de WhatsApp que el copropietario era homofóbico y que a la esposa del hombre, también cotueña de la vivienda, le da lo mismo. Por su parte, el INAI señaló que nadie puede rechazarte la posibilidad de alquilar justificándose en cuestiones como tu orientación sexual o identidad de género. Un nuevo cargamento con 570.000 dosis de vacunas Sinopharm arribó hoy al aeropuerto de Ezeiza, partida con la que totalizan 3.248.000 llegadas al país esta semana. El gobierno apuntó que el 71,3% de toda la población tiene una dosis de vacuna y el 84,9% de la población a partir de los 18 años inició su esquema de vacunación. Dispararon unas 30 veces contra la sede de empleados de comercio. La policía recogió 28 vainas servidas en la vereda de Corrientes, en Truquista y Tucumán. Fueron 16 los disparos sobre el frente del edificio. Un primer testimonio mencionó que un solo tirador tuvo que tomar en una moto. Hemos tenido muy buena eficacia, creo que se venían creando buenas situaciones también y hemos sido más eficaz por ahí. También hemos llegado mucho por afuera, hemos tenido variantes. La verdad que en estos últimos partidos se lograron muy buenas variantes, fuimos más punzantes. Creo que el partido con Newell también habíamos creado situaciones muy claras. Pero como le decía recién a tu colega, ya veníamos de hace rato también creando buenas situaciones y siempre fue la idea de presionar alto, de estar corto ahí en ese sentido para estar más cerca del arco rival que el nuestro. Y creo que lo hemos podido aprovechar y tuvimos eficacia en estos últimos partidos y bueno, por eso se lograron los goles. Después de los segundos, la verdad que no, no me pongo a analizar. ¿Te parece Ciro si vamos con el pronóstico del tiempo así despedimos del primer bloque? Por supuesto. Bueno, para hoy este día nublado, 12 grados en este momento, 19 la máxima, 8 la mínima. Para este sábado, domingo y lunes, el tiempo un poco inestable, las máximas van de entre 23 y 27 grados, mínimas hasta 8 grados. Luego tenemos ya la semana que viene una estabilidad mayor, ya acercándonos al próximo fin de semana, un fin de semana bastante soleado. Esto fue todo por hoy, somos Punto Noticias y nos vemos mañana a las 2 de la tarde como todos los días. ¡Gracias!